bueno anda venimos aquí con el juan porque vamos a ir por unos melones acá con nuestro camarada del parque que nos va a regalar un melón fierro juan pero apagale a tu desmadre que no escucho nada güey que tranza pro al 100 a juan todos los melones que el juan tiene un toco de un melón pero no traes un fuchillo para partirlo aquí no lo botaríamos a verlo a ver cuál el que tú quieras con de allá un meloncito al 100 ya venimos de comer llamamos buscando el postre acá vi la navaja de nuestro compa juan y se hace escoger melones para que los hueles mira este escogimos uno juan y acá ya partimos este mira hasta el puro pedo van al puro pedo y se van a poner estos días a ver dale una mordida al melón baby está bueno o qué salud jajaja jajaja Ustedes son de Pueblito de Allende. Este viene desde Matamoros, Coahuila. Viene de Matamoros, Coahuila este melón, Juane. ¿Está bueno, no? Matamoros, Coahuila. Simón. Está rico, ánimo, un saludo para Matamoros, Coahuila. Es todo. Que nos mandes un saludito para la gente del Pueblito de Allende, mi güey. Sí, aquí le mandamos un saludo a toda la gente del Pueblito de Allende, que es bien chambeadora, y andan acá trabajando al 100 en Juárez. Así que vengan por su melón, banda. Un saludo también para Sergio, para Mónica y para Tony. Para el toro y para el Johnny. Ya está. Ánimo a rezar.